No soy lo que tú crees, sin embargo, soy lo que parezco. Llevo por manos colgando dos heridas e historias pegadas como ojos que a veces cuando miran son volcanes. La tempestad me aparece por la boca, sobre todo si la noche ataca el alma y truena y llueve en las pestañas con vientos de nostálgicas derrotas. Algunos días llegan bandas de exiliados que trasuman destierros de otros lares, percuten el tambor de la memoria y pulsan contra el ritmo del olvido. Las islas se me inundan bajo el mar, espejos que se prenden de señales, mis oídos son canales de conciencia que cuelgan pendientes del sonido. Mis pasos fueron parias del destierro, mi mente sufre históricas amnesias, y no hay barro que dude de esta carne, de este cuerpo cimentado en el temblor. Nací en la punta invertida de los mundos, parido desde flujos subterráneos, entre lavas de espíritus ardiente, que florecen deshojando las montañas. No soy más de lo que oyes, soy lo mismo que parezco, no soy norte, sino sur, soy las llamas de este magma, paraíso que resiste en los cuerpos que se olvidan de mis muertos extraviados. Soy un cielo bajo tierra.